¿Cuál es el videojuego de Xbox? Me gustan mucho los videojuegos y desde que empecé a jugarlos Siempre he utilizado Xbox, es la consola que más me acomoda La que siempre he jugado Y bueno, he pasado muchísimo ratos con la consola Y con varios videojuegos desde hace ya algunos años La verdad es que como buen futbolista siempre me gusta jugar futbol en el Xbox Entonces el Crew Evolution Soccer me gusta mucho Es el que más he jugado Y bueno, Halo también es uno de mis juegos preferidos Y Gears of War también es de los juegos que más he jugado Nunca pensé, nunca llegué a pensar que fuera a ser tan apegado a mi celular Y lo acabé siendo He sido víctima de la tecnología Estoy a cada rato viendo mi celular Me comunico a cada rato con la familia, con mis amigos Con todo el mundo por el celular Entonces eso, computadora, tabletas cuando estoy concentrado es muy útil Y en los viajes largos sobre todo, que pesan poco es muy fácil de llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!